Y que hoy, buenas tardes, me gustó en el hogar, acción unificadora, Ángela Pozo Senadora. Bueno, saludar a la mesa principal, a todos los miembros del Comité Central, Presidente de Intermedio, Presidente Provincial, vi a Chevalier, que está allá dándome apoyo, director del hospital de aquí, del hogar de MAU, y a Rafael, que está desde la regional, el castellano y Rita. Entonces veo una gran representación del área de estatus, que es mi área. Ustedes saben que tenemos un reto grande para el domingo. Alguien me decía, tú eres muy atrevida, porque recuerda que el presidente del partido, Leonel Fernández Pino, y para llenar eso ahí, hubo que traer gente de Montecristi, de Dajabón, regional, y tú lo vas a llenar nada más con el límite de la provincia. Y yo le dije que sí, porque miren, aquí nada más hay dirigentes, no fue una convocatoria amplia, inclusive algunos dirigentes, no me dio tiempo ni siquiera llamarlos, que no están. Y yo creo que con todas estas personas que están aquí, haciendo el trabajo a nivel provincial, la gente se va a quedar, creo que a un kilómetro, porque no van a poder entrar. Yo creo en eso, yo creo en ese trabajo, de todos ustedes, porque no han fallado nunca, porque el ISEO recuerda que para el 2007 nosotros lo llenamos, cuando vino el presidente Medina que ustedes saben cómo era, que fue la guerra, la identidad, y nosotros llenamos y abarrotamos ese espacio. Por eso no me cabe no decir que va a ser un acto bonito. Miren, yo no estoy en esto por algo sumamente personal, porque a Ángela se le ha metido en la cabeza que quiere una senaduría, porque Ángela quiere ya escalar. No. Miren, yo estoy en esto porque ustedes me conocen, ustedes me han dado seguimiento durante los ocho años que yo tengo ya haciendo mi labor de diputada. Ustedes saben que yo vengo realizando a nivel de la provincia un trabajo social, un trabajo comunitario. Un trabajo en que prácticamente no he visto color. Un trabajo donde nada más me están saboteando. Donde nada más he atendido necesidades y darle la mano al de abajo al más necesitado. Si desde el Congreso de la Cámara de Diputados hemos ido realizando, unificado con ustedes, este trabajo con pocos recursos que es lo que maneja un diputado. Pienso que desde el Congreso de una senaduría en esta provincia la historia se va a escribir de otra manera. Aquí va a haber un antes y un después. Ustedes se van a acordar de mí. Antes de la senaduría de Ángela Pozo y después de la senaduría de Ángela Pozo. Y vamos a hacer una senaduría en conjunto, una senaduría con rostro humano, una senaduría con las puertas abiertas a todos los compañeros, para el partido y para el pueblo sobre todo. Por eso yo quiero ser senadora. Por eso, si Dios quiere, no importa mucha popularidad, no importa la evaluación buena que me ha dado la provincia, si ustedes, que son los que me han llevado donde yo estoy, no hacen el trabajo. Yo gano, yo aumento, yo subo de escalón a medida que ustedes me dan un apoyo. Que me lo han dado siempre. Porque lo que no me han apoyado, tampoco me apersan y algo contra mí. Yo voy en la calle, es rechazo el poco, yo lo siento, yo siento el cariño, yo siento la gratitud, yo siento la admiración de este pueblo. Y he dicho que no tengo cómo agradecer tanto amor, tanta gratitud. Que no sea con el trabajo sin descanso día y noche. Porque a ustedes nada más les puedo dar la cara y el trabajo por la gente de aquí, porque tenemos que seguir desarrollando esta provincia. Ustedes ven como el presidente de la República la ha ido desarrollando. Miles de personas han salido de su pobreza. Porque miles de personas hoy tienen el préstamo de la banca solidaria. Y hoy tienen su propio negocio. Y eso ha sido porque el presidente de la República ha mirado a los pobres de abajo. Demostrando que se puede ser humilde y se puede tener poder. Que el poder no quita la humildad. Y nosotros, los discípulos del presidente, eso es lo que hemos dicho. Siempre mirar hacia abajo. Por eso Ángela Pozo quiere ser senadora. Y tenemos ya el reto de la candidatura, como dice muy corrido, de la candidatura a senadora oficial. ¡Gracias! 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 Porque mucha gente empieza desde las 2 de la tarde en un lugar cerrado. Es un acto bonito y corto para amenizar para que todo no sea discurso. Nosotros vamos a tener artista. Estamos ya, contratamos a Kiko el presidente y venimos a la pala también. ¡Gracias! 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 Es decir, que después de este triunfo, como sé que va a ser, ustedes van a gozar de un bonito espectáculo. Lo digo porque a veces dicen, bueno, si tú dices tal vez por el artista, no lo digo, porque ustedes son los dirigentes del partido. Y ustedes van a atraer la gente por la doctora Ángela Pozo, que me dé apoyo. No por artista. Venga artista o no, todos ustedes van a hacer su trabajo. Y todos ustedes van a buscar guardias. Y juntos vamos a llenar eso. Y como ustedes van a hacer un trabajo tan largo, también ustedes merecen descanso y relajar la mente y brincar un poquito, lo que le duden sus típicos y lo que no, que le duden sus reguetón. Entonces, vamos a tener de todo después que pase. Decirles que estoy muy contenta, que estoy muy satisfecha por el respaldo que ustedes me están dando. Y que nos vamos a quedar ahora con los presidentes de intermedio de MAO, la Gonzalava, algunos dirigentes de Esperanza, para ponerlos los que van a ser responsables y que ustedes tengan los teléfonos. Porque es verdad lo que dijo Eliseo, ustedes saben que la obra no se me quita, pero ese día yo no pude llegar como era. Yo tengo que estar descansada y con mis ruedas de pepino, como le pasó a mi abuela de 103, que se perdió y nadie la encontraba. Y dijo, ay, hijo mío, y me llaman perdida. Y cuando va, ella está en un kiosco con dos ruedas de pepino y dijo que ella estaba descansando los ojos. Yo tengo que descansar mis ojos, así que le vamos a poner el teléfono para que por falta de transporte nadie se quede. Por falta de información, ustedes saben que Eliseo ya se lo dijo, va a dirigir todo esto por orden expresa del presidente de la república.